de AM, estamos en ABC Deportes, regresamos para platicar del básquetbol de la NBA. Básquetbol de la NBA. De dos a cero. Sí. Al al dos tres, el equipo de Phoenix. Y y abro aceptando que el señor Enrique ganó la apuesta del viernes. Yo veía unos once Phoenix haciendo lo que hicieron el primer cuarto, que fue realmente irse arriba por dieciséis puntos. Treinta y dos dieciséis al cierre del primer cuarto, dominando, agresivos, atacando, defendiendo, pero lo que sucede en ese segundo cuarto, ese punto de inflexión, regresar de un menos dieciséis y cerrar en la primera mitad, arriba tres puntos, o sea, ganaste por diecinueve puntos el segundo cuarto en una final, brutal. Creo que no nada más eso, creo que el básquetbol físico termina este y y voy a ir a la apreciación porque mucha gente está llorando, es que ese último robo que le hacen es una falta. Dejemos de ser tan llorones en 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 ese tipo de cosas, creo que al final de cuentas la historia es el el segundo cuarto. Sí. No puedes perder un segundo cuarto por diecinueve puntos, no mereces ganar y pierdes por diecinueve puntos. Le estuvo a punto de suceder al equipo de 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 Milwaukee, llegó a tener ventaja de catorce, faltando cuatro minutos, incluso en el punto de morir, ya, ya me pegó y lo acá, mijo, me volvieron otra vez. Yo ya no hablaba, todo lo que decía, el contrario. Este, pero estuvo a punto de suceder, no puedes perder una ventaja de esa manera. Tres jugadores, tres jugadores con arriba de veinticinco puntos por parte de los box, creo que lo define todo y prácticamente pues dejando solo a a Devin Booker por el otro lado. Continúa esta estrategia de decir Devin, haz lo que quieras, hermano, no pasa nada. Los demás. Sí. Vamos a cuarenta puntos, no pasa nada. Empiezan a sentirse cómodos con Devin Booker tiroteándolos porque saben que tienen con qué responder y porque saben que tal vez el señor Chris Paul va a seguir. Y que como quieras a veintiún puntos, todavía llega a responder un poquito más, pero y Aiton hace veinte, pero en cuenta siguen perdiendo por el otro lado, no se encuentra. Hablábamos de liderazgo de Chris Paul, de que se iban a manejar los momentos difíciles y todo, y ahorita prácticamente después del primer juego, pues están los letreros donde siguen buscando al señor Chris Desaparecido por completo, incluso hay una pregunta súper incómoda al final del juego, le pregunta a Devin Booker con Chris Paul a un lado, ¿No estás frustrado por Chris Paul? Y él dice la siguiente pregunta, pero ¿Cómo se lo estás preguntando con él aquí al lado? Pero creo que sí hay una frustración porque la superestrella, la narrativa que nos estaban vendiendo, el histórico que a los dieciséis años de carrera va a ganar su primer campeonato con LeBron James ahí apoyándolo a él, todo se derrumba porque la narrativa de del del griego ya se volvió sumamente más poderosa. Conacton, háblame de Conacton. Conacton. Catorce puntos, ese es el tipo que menos ibas a esperar que sacaran por ahí, y de veras que de repente ese momento es clutch. El héroe desconocido. El héroe desconocido. Tiene que haber un héroe desconocido que te se monta en la historia, ¿No? Pero ya parte de esta estrategia, lo dijimos desde que él empezó a jugar arriba de ciertos de ciertos minutos, son los tres juegos ganados de Milwaukee Bucks. Algo encontraron en esa dinámica, que incluso el señor Brook López, si se han dado cuenta, ya lo lo hemos ido hacia el final de los juegos, tal vez dejando un lado, aunque el juego pasado formó parte también de seis rebotes, pero rebotes en momentos importantes, lo que hizo Brook López. A mí hay algo que por algún momento pensé que le iba a costar el partido al equipo de Milwaukee, que eran los tiros libres. Uy, llegó a tener cuatro tiros libres, fallados de forma consecutiva, de Giannis, de Middleton, y decías tú, ¿Sabes qué? Están dejando ir el 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 partido, ¿No? Y al final de cuentas terminan sacándolo, y para mí es otra vez el básquetbol físico que que está imponiendo Giannis en el en en el en la final. Es una de las críticas de alguna manera, oye, a pesar de que Giannis falla tres de tres de seis o algo así al final del últimos dos minutos. Sí. Aún así, este, los once encuentran la manera de de perder, aunque creo que también se debe mucho a esta defensa juego físico que que han estado explotando. Cuatro de once en tiros libres. O sea, de Giannis. Muy bajo. O sea, cuatro de once en tiros libres, pero no es solamente eh eh los tiros libres, sino es el momento en donde los fallaba o los falló que estaba poniendo en riesgo el 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 partido, ¿No? Con estos tiros libres que que creo que las carreras de cien metros, dos cientos metros, este, olímpicas, van a ser más rápidas. Que. Que ya estén tirando. Que ya estén tirando. Contándole billetes ahí que le estoy haciendo la vista, estaba también el 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 clonda de el turco Mohamed, uno bueno, yo estoy que yo dije que Antonio Mohamed está ahí, pero no, otro tipo. No, no sé, creo que el el la afición de de los once hace su trabajo, logra ponerlo un poquito presionado, creo que las faltas son inteligentes, se logra que 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 Giannis falle, no sé qué tanto algunas de las decisiones de los sons en estas jugadas de de los últimos minutos pudieron haber afectado, pero me queda claro que veías a un equipo más seguro en la cancha, a pesar de estar con una diferencia de tres a seis puntos, como que los box sabían lo que estaban haciendo, y los sons de repente era dásela a Devin Booker, y ojalá que suceda un milagro. Al inicio de la serie, les decía yo que parecía que la pelota le quemaba al equipo de Milwaukee, tenían la oportunidad de tirar de tres, o estaban en posición para tirar, y y venía el pase otra vez, y venía el pase otra vez, y venía el pase otra vez. Hoy parece que es al revés. Sí. En en Phoenix, hay a gente que le está quemando la pelota en las manos, y la más fácil es dársela a Booker, y que Booker este haga el trabajo. Pero en el cuarto cuarto Booker ya vimos a un poquito más desconfiado, ya la pelota ya no entraba. Porque el 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 básquetbol físico ya le cuesta en el último cuarto, esa es la parte que también yo creo que está ganando el equipo de de Milwaukee. Me parece que no se levanta. Yo ya de esta de de este cero dos, que el noventa por ciento de las series que se ganan. Estadísticas están para romperse. Son como los bikinis, enseñando lo menos más menos importante. Yo yo apoyaba a los Sons, pero me da un enorme gusto el proyecto de los Bucks, porque ese sí es un proyecto, o sea, lo de los Sons sí era algo que. Un accidente. Un accidente porque llega Chris Paul de Andre Ayton, resulta que fue un buen pick, ¿OK? Era un accidente desde si es medio número de zapatos más grande. Desde ahí es un accidente. Ese es un accidente para 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 los Bucks, ¿No? Pero al final de cuentas que bueno, ¿No? Creo que lo escuchaba hace rato en un podcast con Bill Simmons, tú lo dijiste muchas veces Enrique, lo mejor para la NBA es la historia de Yanis en este momento. Claro. El joven de veintiséis años que es un buen tipo, que es un buen atleta, que no está metido en escándalos, que viene desde abajo, que no se fue al gran mercado. El discurso que tira el 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 viernes. Brutal. Lo 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 pone en un nivel espectacular, ¿Eh? Y también hay mucho en 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 redes sociales, en Instagram, donde una niña de once años que le dibujó no sé cuántos dibujos y baila el abrazo y y es más sencillo, es más humilde, inclusive no pronuncia bien la R porque viene de ella de Grecia y todo. Te te acaba atrapando este tipo. No, y la historia de el tipo que estaba a punto de quedar afuera por una lesión que si tú ves la imagen de la lesión, no entiendes el cómo este tipo está jugando y recuperado al cien por ciento, ¿No? Y seguramente va a salir la historia después, tipo Tom Brady jugó con los ligamentos, hechos pedazos, inyectado este todo el tiempo porque quería ganar y y esa es la 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 historia que al final de cuentas vende, ¿No? En una temporada donde Anthony Davis quedó fuera, donde Kawhi Leonard no quiso ni jugar, donde el mismo Chris Paul estuvo fuera de unos juegos, LeBron sale y dice que no debían de jugar, y este tipo con la rodilla hasta atrás regresa y va a ser el MVP. Como la historia de 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 Larry Bird, ¿No? Y los espasmos en la espalda y salía este y en la orilla lo lo atendían y todo ese tipo de historias. O más pequeño el Jordan Flu, ¿No? Jordan jugando con fiebre, abrazado de Pippen, desmayándose, incluso creo que hasta Giannis, ¿Cómo decirlo si que se escuche mal? Ni siquiera ya nos nos recuerda el tema de la lesión, ¿No? O sea, el tipo ya jamás ni siquiera lo ha mencionado, ya no le preguntan, ya lo viste al cien por ciento y y continúas. Y me gustan también esos enfrentamientos donde Chris, donde perdón, Giannis le hace el y también este Devin Booker también va y lo pone. Pase lo que pase este este martes, si llega a ganar Sons de puro milagro, creo que es la palabra por decirlo, porque como vean las cosas, están menos cinco en en la línea, tendríamos un juego siete increíble que que la NBA debe estar rozando bola chica, bola chica, bola grande, para que pueda pasar esto y tengan un crecimiento en sus rating. No te niego que que la la posibilidad suena ideal de llevar esto a siete juegos, tal vez innecesario, porque pondría en riesgo algo que que creo que ya está casi cerrado, pero sería muy interesante. Pero no se te hace que le falta esto, o sea, inclusive para el que encumbre cualquiera de las dos historias, tanto de Chris Paul como de Giannis, que sea en un juego siete, es decir, toda la nación viéndolo, cuando hay un espacio antes de que empiece la NBA, donde, o sea, para que se despida la NBA con la gloria que hace mucho no tiene. Y Enrique lo decía que es esta final distinta, imagínate llevarla a siete juegos, siempre emocionante, sería, sí, a mí me encanta la idea. Ya, ahora sí, ojalá que pase. Esta historia que no se vivía desde Golden State, cuando llega, cuando llega el primer año, y piensas que es la cenicienta, que va a romper, y luego te cae Golden, después Golden State, gana, gana. Hasta que llega LeBron dos mil dieciséis, y hasta te da un poquito de gusto. Y te da gusto que 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 cambie, ¿No? De manos otra vez. Hoy me parece que lo lo de Vox me a mí me me gusta la historia de Giannis, no creo que vayan a permitir que se vaya la serie, es poner en riesgo, van a tratar de matar, además creo que Phoenix recibió un mazazo en la cabeza muy duro, que emocionalmente los los derrumbó, el segundo cuarto los derrumbó, y luego por más que peleaste, no pudiste sacar el 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 partido, es un peleador que está en las cuerdas, y y creo que Giannis es un depredador que no va a dejar que la presa se le vaya. Te acercaste a una jugada, y te la ganaron hombre a hombre, o sea, mano con mano, te quito la bola, tu estrella, y al otro lado voy y hago este este aliup, que parece sencillo, pero fue una decisión de de decir, ya había Giannis corriendo, la pide, la pide Giannis. Que incluso es el el sprint más rápido, él sabe perfectamente lo que está pasando, se la tira ahí arriba, y lo de Chris Paul se me hizo incluso necesario, pero entiendo que él creía que podía detenerlo, claro que no vas a parar a Giannis, hermano, ya cuando está arriba en el aire se acabó. Pero, pero es tienes el el riesgo de que no la no la meta, vaya a los tiros libres. Eso era lo que quería. Y y entonces este viene la presión para Giannis porque había fallado tres tiros libres de forma consecutiva, y y tenías que arriesgarlo, ¿no? Creo que. Era la apuesta. Todos jugaron bien en ese sentido, ¿no? No, incluso llaman la atención las estadísticas, en porcentajes de tres puntos, los son son mejores, en tiros libres, los son son mucho mejores, y en tiros de campo son dos por ciento abajo en los sons, en rebotes, en robos, esta vez no hubo tanto, o sea, realmente el juego fue muy cerrado estadísticamente, pero vimos que realmente se repartió en un primer tiempo, bueno, un primer cuarto, un segundo cuarto, y después un segundo tiempo. Impresionante lo de los Bucks. Yo yo siento que si se va a un séptimo juego, lo va a ganar, lo va a ganar Phoenix. Wow. Ok. Ganar dos veces fuera de casa, está complicado. Por eso no creo que Bucks vaya a permitir que salga. No tiene que salir con todo, tiene que salir a. Tienes que salir a matar. Tienes que tratar de tener un gran primer cuarto, de que emocionalmente no le tengas la capacidad, no le permitas que que se crezca en el partido, que ellos resientan la presión de estar al filo del abismo y que se van a caer en cualquier momento. La dureza mental del equipo de Phoenix que ha sido puesta a prueba, me parece que no ha ido tan bien en los últimos tres juegos. De concretarse el campeonato de los Milwaukee Bucks, el gran perdedor como dueño deportivo de la zona es Aaron Rogers. El nuevo dueño de esa zona va a ser Giannis Antetopompo y compadre, te puedes ir así por la puerta de atrás. Sí, que la gente en Milwaukee está metidísima, vemos estas escenas donde hay miles ahí en un parque y el señor Aaron Rogers ayer en Twitter subiéndose al carrito. Que ayer se empezó.